Daniel Ricciardo está enamorado de la cultura mexicana y es por ello que el próximo domingo, para darle una satisfacción a la gente que acuda al autódromo de los hermanos Rodríguez, intentará subir al podio. El piloto de la escudería Red Bull, Daniel Ricciardo, aseguró que está contento de volver a nuestro país por el calor que el público le ha brindado. El australiano afirmó que viene a México por el podio, mismo que festejará con su tradicional estilo y un par de tequilas. Además convivió con el guardameta del Toluca, Alfredo Talavera, con quien jugó una cascarita. Score final, Miguel Hernández. ¡Gracias!